Bienvenidos. Hoy estamos aquí en una Omni Channel Talk con unos invitados muy especiales. Me acompaña Francesca Maioli, que es Customer Director en Brico de Pod. Hola, Francesca. Hola, encantada de estar aquí. También está con nosotros Marc Subira, que es Data Platform Manager en Brico de Pod. ¿Qué tal, Marc? Hola, encantado. Y, cómo no, para hablar de omnicanalidad, datos, también me acompaña de parte de Product Hackers, Pablo Moratinos, Data Lead. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Encantado de estar aquí. Pues por aquí estamos. Por cierto, yo no me he presentado. Soy Andrés Barreto, de Product Hackers. Doy por hecho que me conocéis, pero bueno, lo recuerdo. Hoy hemos venido aquí a hablar un poquito sobre todo lo que están haciendo en Brico de Pod. Y para los que no sepáis qué es Brico de Pod, Brico de Pod es una distribuidora de materiales, tanto para el hogar como jardinería, etcétera, materiales de construcción, reforma europeo, que llegó en España en el año 2003 y que ahora mismo cuenta con unas 31 tiendas y tiene un plan de expansión bastante ambicioso, tanto en España como en Portugal. Brico de Pod pertenece al grupo King Fischer, que es uno de los líderes, uno de los más grandes en Europa, dentro del sector del bricolaje, que tiene alrededor de unas 1.900 tiendas en Europa, en 8 países, y cuenta con 82.000 colaboradores. Así que bueno, esta tertulia sobre omnicanalidad, sobre datos, viene básicamente por una nota de prensa que leí yo hace unas semanas atrás, en la que explicaban sobre Brico Analytics. Me llamó muchísimo la atención. De ahí, bueno, le escribí a Marc, oye, esto de Brico Analytics me gusta mucho lo que estáis haciendo. Ahí daban como unas pinceladas sobre lo que significa. Luego nos encontramos, Marc y yo, en el e-show en Barcelona. Pude ver un poco su ponencia justamente sobre Brico Analytics y cómo están gestionando los datos dentro de Brico de Pod y por qué y demás, qué beneficios tiene, cuáles son los retos. Y bueno, a partir de aquí se nos ocurrió invitar a dos representantes de Brico de Pod, los principales responsables de esta herramienta, que viniesen a estar aquí con nosotros. Ya sabéis que Omnichannel Talk no va de cosas en el aire o de ideas, sino que realmente nos gusta aterrizar cosas que realmente se están haciendo. Bueno, siempre decimos que esto de la omnicanalidad parece como que se ha hablado, se vende mucho humo alrededor de esto, pero justo creamos esta sección en el podcast para contar historias reales, contar historias de verdad y conocerlas y ser de inspiración para el resto. Pues nada, Pablo, te dejo que nos guíes. Pues mira, la verdad es que tengo que reconocer, me pongo a tope de sincero, que estoy muy emocionado con la sesión de hoy porque lo que hemos podido preparar un poco durante la revisión de cómo íbamos a afrontar la sesión, la verdad es que me ha emocionado muchísimo porque me parece un proyectazo increíble el que estáis llevando adelante en Brico de Pod, me parece que tiene unos retos y unos desafíos alucinantes y una de las cosas que hemos visto y que es algo que casi es el santo grial un poco de los negocios data-driven es la búsqueda de la fuente de la verdad, de esa fuente en la que todos los equipos de la organización pueden tomarlo como la pauta o las métricas a las que debe seguir todo el negocio. Y me gustaría la primera pregunta, yo creo que es obvia, ¿cómo habéis afrontado este reto en Brico de Pod? ¿Cómo habéis escogido esa fuente de verdad? Ya sé que esta es una pregunta que seguramente os la podríamos soltar y ya tranquilamente acabar la sesión cuando hayáis terminado de explicarla, pero yo creo que nos puede servir muy bien con un poco de introducción con las cosas que queremos hablar hoy. La realidad es que habían diferentes proyectos dentro de la compañía, había ya un estado de madurez del dato, pero ensilado. Entonces, yo llego hace un año y medio, había proyectos que estaban mucho más avanzados, proyectos que estaban un poco menos avanzados. Además, tienes que pensar que esto fue una parte del grupo, como habéis dicho, es decir, que el grupo tenía también su estrategia de datos y había que juntarlo todo, había que conseguir que esta banda de música tocara una canción y no tocara uno rock y el otro una balada y el otro cosas que no tenían sentido. Entonces, me acuerdo que me senté con Francesca y me vendió un plan, ¿vale? Y me senté con los tecnólogos y me vendieron otro plan. Y entonces dije, ostras, esta empresa tiene buena pinta, vamos a hacer cosas chulas. Entonces, lo que hicimos fue poner sentido común, porque al final esto de los datos va de mucha tecnología, lo puedes poner en Google, puedes no sé qué, pero al final va de organizarnos y de hablar de una cosa, ¿no? Entonces, fue una única fuente de la verdad. Al final lo que quiero decir es que tienes una fuente y lo tienes que poner todo más o menos en el mismo sitio, en un momento, ¿no?, donde lo puedas comparar. Y esto es en lo que nos pusimos de acuerdo. Y después, habían temas, ¿no?, que a veces sorprenden, ¿no? Y estoy seguro que gente que esté escuchando el podcast dirá, anda, pero esto también me pasa, ¿no? O cómo es posible. Igual hay gente que no lo ha pasado nunca, ¿eh? Pero habían cuatro definiciones de venta, ¿vale? Y todas estaban bien, ¿eh? Es decir, que al final había una parte de gobierno de ponernos de acuerdo de, oye, cuando nos sentemos todos con el grupo, nosotros internamente, tal, ¿cuál vamos a usar? Después cada área puede usar su spin-off de esto, ¿vale? Porque necesita más detalle, porque necesita lo que sea, ¿no? Pero cuando nos sentemos a hablar, cuando hagamos total de ventas, ¿qué vamos a poner dentro y vamos a poner fuera, no? ¿Los anticipos cuentan con una venta o no cuentan, no? Pues llegamos a acuerdos de esto. Acuerdos locales con el grupo, etcétera. Es decir, todo lo que te estoy contando es de sentar personas antes que tecnología a hablar de lo que nos preocupa y nos ocupa y de lo que tenemos que solucionar. Una vez hemos hecho esto, luego esto lo materializamos en lo que toque, ¿no? Y empiezas a hacer pipelines, empiezas a hacer miles de cosas que nos gustan a los informáticos. Pues, pero va de esto. Y después, yo creo que, ¿para qué tiene sentido? Que es el plan que me vendía Francesca, ¿no? Esto, ¿para qué lo hacemos? Entonces, yo no quería venir sin Francesca porque no era tecnología per se, sino era tecnología para ayudar a entender a nuestros customers y para mejorar su experiencia en la tienda. Entonces, yo creo que ella nos puede dar aquí más visión de lo que sufría antes, porque yo llegué ya te digo hace un año y medio, y de cómo le va ahora. Claro, ¿cuáles son los objetivos un poco de este plan, ¿no, Francesca? Sí, no, correcto. A ver, al final, ahora que hemos puesto orden en nuestro universo de datos, y todavía falta porque al final hemos sentado las bases para cada vez construir y aportar más valor al negocio, ¿no? Pero realmente, echando un poco la vista atrás, hace 4 años no tenemos ningún dato, por ejemplo, del cliente en la compañía. Teníamos millones de tickets anónimos, con lo cual imposible sacar insights de cliente de esta multitud de tickets, ¿no? Se podían analizar categorías de ventas, se podían analizar tendencia de ventas, pero al final no el comportamiento cliente. Entonces, fue eso hace 3 años ya que surgió la necesidad muy potente desde el punto de vista del negocio de decir, o sea, necesitamos dar un paso más, ¿no? Al final, el conocimiento del cliente es lo que va a aportar valor al negocio, sobre todo un valor estratégico, ¿no? De decir, o sea, cómo nos queremos orientar, dónde vale la pena invertir esfuerzos, invertir en descuento, invertir en planes promocionales, invertir en cualquier cosa. Entonces, fue en aquel momento donde empezamos un poco este primer embrión del proyecto del data, ¿no? Que yo recuerdo una reunión donde yo decía, ¿dónde está el cerebro? Where is the brain? Como hablamos con los ingles, nos faltaba este cerebro de decir, para tomar decisiones, ¿no? Y entonces empezamos, la verdad, con un pequeño, un silo de datos dentro del área más de cliente, ¿no? Pero al final es verdad que los silos de datos crean más confusión que otra cosa, ¿no? Con lo cual nosotros nos sentíamos bastante cómodos, o sea, ya podemos empezar a analizar el cliente, ya habíamos, en los últimos cuatro años hemos realizado una transformación digital tremenda, porque hemos cambiado desde nuestro sistema, nuestro ERP, hemos lanzado una web transaccional, también impulsado mucho por el tema de la pandemia, nos ha pillado un poco, muy maduro desde el punto de vista del canal online. Hemos lanzado un club de fidelización, hemos cambiado la plataforma web dos veces, hemos cambiado nuestro sistema de caja, o sea, al final se ha creado una infraestructura de datos tremendas, muchas veces el negocio lamentablemente tiene necesidades que van más rápido de lo que la tecnología puede apoyar, ¿no? Entonces, al final se construye en arquitectura de sistemas que luego es muy difícil de coordinar y de poner orden, ¿no? Con lo cual nosotros estábamos, por un lado, muy contentos de decir, bueno, podemos analizar cómo compra el cliente online, cómo compra el cliente en tienda. Ya tenemos mucha venta que pasa por una tarjeta de fidelización, con lo cual le podemos asociar un identificador de cliente. Todo fantástico, pero todo esto no fluía para arriba, ¿no? No fluía a las otras áreas, no fluía a las áreas de producto, que también siendo negocio se tienen que alimentar de todos estos conocimientos, ¿no? Con lo cual yo creo que el trabajo genial que ha realizado el departamento de marca ha sido precisamente, primero, crear este engagement también a nivel de organización, ¿no? Que no son los datos de los de marketing, sino son los datos de la compañía. Y esto ha sido un punto de inflexión tremendo. Tremendo porque al final esta estructura tan complicada de alinear entre sí nos hacía hablar de diferentes universos de datos de cliente. Pues el cliente online, pues no, el cliente del club, pues el cliente profesional que nos está pidiendo la factura, ¿no? Y al final todo esto eran como visiones sesgadas y parciales de la realidad. Y ahora todos hablamos el mismo idioma, todos entendemos el dato, y la verdad es que esto ha sido brutal. Este último año yo creo que hemos avanzado lo que no hemos avanzado en los últimos 10 años. Entonces, ahora yo creo que todos tenemos muy, muy, muy claro el valor del data, y a partir de ahora a construir, a mejorar, a ser más eficientes, ¿no? Pero las bases están. Claro, me parece súper interesante porque habéis pasado por encima de algunos detalles que habéis ido comentando que son en sí mismos desafíos ya brutales, ¿no? Desde la parte un poco de la identificación del cliente en esa experiencia on-off, ¿no? Claro, tenemos que pensar que el journey que hace cualquiera de vuestros clientes implica un montón de puntos de contacto con la compañía, claro. Y es muy difícil tener una visión global de toda esa experiencia. Entiendo que esa parte de identificación del cliente, pues os habéis apoyado en las estrategias de fidelización y todo este tipo de cosas, ¿no? Para poder saltar un poco en todos esos puntos. Y aparte, sí, sí, sin duda, sin duda la parte del loyalty ha sido fundamental para entender mejor. Piensa además que tenemos dos targets de cliente muy diferentes entre sí, ¿eh? Porque tenemos el cliente profesional, que es un cliente que nos aporta primero una recurrencia de compra y un comportamiento de compra bastante predecible y además bastante activable. Quiero decir, sabemos perfectamente una tipología de cliente que necesita comprar para su oficio. Entonces, lo que nos compra nosotros lo compraron otro lado. Con lo cual, esto ya nos dice, tenemos este valor del cliente, pero tenemos esta oportunidad del cliente. Y esto tiene un valor tremendo. Pero si luego pasamos al cliente particular, no sé si vosotros os identificáis en bricoladores o no, pero por lo general, el cliente español no es especialmente experto en tema de bricolaje, no es un hobby como podría ser en UK o en Francia. Entonces, primero, tiene una serie de barreras en empezar a tomar la decisión. Con lo cual, es verdad que toda la parte de inspiración que pueden ofrecer las redes sociales, tutoriales de YouTube, la parte de la web, nos ayudan muchísimo. Eso nos escapará de tremendo a nuestras tiendas, ¿no? Porque nos ayuda. Lo que no podemos, con el formato de tienda que tenemos actualmente, aportar a nivel de inspiración, lo podemos aportar en otros canales. Pero este cliente tiene una peculiaridad tremenda. Al no ser que cambie algo en su ciclo de vida, tipo, crecen mis niños y los tengo que separar en dos habitaciones. O mi cocina se cae a trozos. O se me ha estropeado el lavabo o lo que sea. Por lo general, se deja caer en una tienda de bricolaje dos o tres veces al año comprar cosas muy de comodities. Entonces, es extremadamente importante ser capaces de identificar todas las pistas que nos vas dejando este cliente cuando, de repente, en su necesidad, se activa, alguna necesidad que hará que durante dos, tres, cuatro meses tenga una recurrencia, tenga unas necesidades de proyecto que es donde nosotros le podemos apoyar. Le podemos apoyar a superar sus miedos de meterse en esto, a sentirse orgulloso. Yo creo que hay una parte dentro de los programas de loyalty que es súper importante, que es este concepto de crear comunidades, de crear este engagement. Al final, tenemos que hacer que se sienta orgulloso de lo que está haciendo, que supere el miedo inicial y más bien sienta que puede fardar de lo que está haciendo. Entonces, fomentamos mucho en las redes también esta parte de no todo el bricolaje es fácil y tal. También nos gusta enseñar los errores de bricolaje, poner el punto también sarcástico, pero al final queremos unos fans del bricolaje, queremos gente que coja, digamos, este reto y que se enganche mucho a esta categoría de bricolaje. Está genial y además, esto que estás comentando, como que dispara muchísimas posibilidades. Podéis incluso adelantaros a las necesidades de los usuarios, trabajar de una forma un poco predictiva, por decirlo de alguna manera, sabiendo cuáles son las categorías de productos que más potencialmente puede consumir en las próximas semanas o predecir ese journey que sabéis que va a tener, porque después de comprar el producto probablemente va a buscar los tutoriales de cómo hacer para realizar esa tarea. Aunque lo hayas visto antes en el research anterior, pero claro, os da muchísimas posibilidades esa visión tan 360. Exacto. Y ahí es donde necesitamos Mark y su equipo. Y yo le he prometido que no se aburriría en brico. Entonces, ahora me toca cada vez ser más exigente en lo que necesitamos, ¿no? Entonces, se nos queda muchísimo. Yo creo que ya hemos alcanzado algo que no podíamos ni imaginar hace cuatro años, pero la verdad es que, como bien dices, toda la parte de modelos predictivos. Pero bueno, dejo la palabra a Mark, porque de esto él es el súper experto. Yo creo que el reto aquí técnico inicial que veo, por lo menos, es, Mark, ¿cómo hacemos para coger todas esas fuentes de datos, unificarlas, limpiarlas, hacer que todas hablen el mismo idioma en cuanto a definiciones? Porque, claro, antes lo adelantabais, ¿no? Una métrica que en un departamento significa una cosa o en una herramienta de análisis significa una cosa, en otra herramienta llamándose igual, se mide de manera distinta, no son cosas que podamos comparar. ¿Cómo hacemos toda esa transformación del dato? Mira, primero de todo, construimos más que un equipo, un squad. Es decir, construimos gente de diferentes áreas que ya trabajaban los datos y los pusimos a trabajar juntos, ¿vale? Entonces, cada uno sabía mucho de lo suyo y sabía lo que le faltaba del resto. Y, además, sumamos capacidades externas con consultoras externas, ¿vale? Para las cosas que no encontrábamos dentro o nadie quería hacer dentro de la organización, pues, sumamos también talento de fuera y, además, cuando sumas talento te permite tener una puerta abierta al mercado, que si no solo haces tu parte y cuando tienes alguna duda solo lo solucionas tú con tu conocimiento. Si tienes una consultoría también puedes abrirlo, ¿vale? Esto fue lo primero. Hicimos este equipo y lo que hicimos fue hablar con el grupo. Oye, ¿qué estáis haciendo? Porque al final nosotros reportamos a un grupo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que tenéis hecho? ¿Y qué es lo que vais a hacer? ¿Y en qué tiempo? Entonces, el grupo, como vosotros habéis comentado, tiene 1.900 tiendas, 80.000 personas. Poner de acuerdo todo esto, os podéis imaginar que es bastante complejo. Pero ya tenían partes acordadas, ¿vale? Entonces, cogimos lo que ya estaba acordado y después había una parte que era cómo nos convertimos en sexys, porque somos 31 tiendas de 1.900, ¿vale? Os podéis imaginar que el porcentaje no es, ¿no? Entonces, cuando yo pico a la puerta en UK, pues tenemos una potencia. Después hay otros players dentro, ¿no? Que tienen otra potencia y cuando pican a la puerta, pues pican más fuerte. Entonces, decidimos que trabajando con el grupo, que lo que intentaríamos era ir por delante, ¿no? Que fuésemos ese centro de pruebas donde el grupo puede lanzar cosas e ir por delante, ¿vale? Cogimos sus definiciones de governance, cogimos ciertas metodologías, porque al final, como os podéis imaginar, aquello es, por ponerlo en sí mismo, un autobús y nosotros no necesitamos un autobús, nosotros necesitamos un coche rapidito y que se mueva rápido, ¿no? Pero necesitamos ir con el autobús del grupo también. Entonces, alineamos las dos estrategias y dentro marcamos cuatro personas que le llamamos data advocates, ¿vale? Entonces, estas personas lo que hacen es que tienen que aprobar las definiciones de los KPIs y son de diferentes áreas y lo tienen que entender. Es decir, el de supply tiene que entender lo que Francesca quiere proponer, el de financiero tiene que entender lo que el de supply quiere proponer, es decir, la definición tiene que ser suficientemente entendible para que te la puedas leer y decir, ah, vale, pues estoy de acuerdo, ¿vale? La otra cosa que hicimos es, como te puedes imaginar, habían cuatro definiciones, con lo cual todo el mundo tenía que preguntar de dónde lo había sacado, ¿vale? Entonces, implantamos un poco el modelo farmacia, ¿no? En la farmacia, cuando te compras las cosas, pues vienen con un prospecto y unas contraindicaciones y unas cosas que debes seguir. Y no tienes que preguntar quién es el dealer que te lo ha pasado, ¿no? Que a veces en muchas empresas tienes que preguntar, ¿esto de dónde viene, no? ¿Quién te ha pasado? ¿Quién te ha pasado? Uy, este no pasa cosas buenas. Este no, este no trabaja bien este dato. Voy a buscar otro dealer de datos que me pase otras cosas, ¿vale? Entonces, decimos, oye, vamos a hacer el modelo farmacia, vamos a poner a cada KPI cuál es su norma de calidad, quién es su owner, ¿vale? Cada cuadro de mando tiene sus propios indicadores de calidad automáticos. Nosotros tenemos cinco fases del dato, ¿vale? Desde que llega RAW, luego Cleanse, luego Integrated, que quiere decir que todo es coherente ya entre él. Y ha pasado todas las barreras de calidad. Esto nos permite también controlar los malos servicios o los malos proveedores, ¿no? Es decir, oye, tienes todos los días o cada hora auditado el dato que te estás bajando si está correcto o no. Y todo esto lo transparentamos en los cuadros de mando. Es decir, la gente cuando va a tomar decisiones tiene al lado una pestaña especial que dice, uno, el diccionario de datos de los KPIs que hay ahí dentro, que pueden haber 10 o pueden haber 30, ¿vale? Te los puedes leer y luego tienes un cuadro que te dice el estatus que está en ese momento ese cuadro de mando, ¿no? Entonces, si no cumple una serie de reglas, se ponen los KPIs en rojo y se supone que no puedes tomar decisiones ese día con ese dato, ¿vale? Entonces, ser muy transparente en la definición, ser muy transparente en la calidad del dato, porque es lo que nos faltaba. Es decir, aparte de que lo pusiéramos todo junto, que fuese un dato entendible y que fuese un dato creíble. Entonces, como te digo, modelo farmacial. Todo tiene su descripción, de dónde viene, quién es el owner, quién aporta seguridad. Si tenemos un problema con una fuente de datos, tendrá un owner esa fuente de datos porque en data per se tenemos muy pocas que seamos nosotros owners. Con lo cual, hablamos con ese owner, oye, ¿qué ha pasado? Pues, es que el dato financiero ha pasado tal cosa ayer o ha pasado tal. Oye, se cuelga, se notifica a toda la organización. Además, tenemos una pantalla para no ir escribiendo correos todo el día a la gente. Tenemos una pantalla que es la home, donde comunicamos si hay algún problema grave en los datos para que la gente pueda pasar por la home y verlo. Ah, pues, ya lo tienen detectado, están trabajando en ello, ¿vale? Y luego, novedades que lanzamos. Y, además, todos los cuadros de mando, para que caben de ser más entendibles, pues, al final tú puedes tener KPIs, pero no sabes cómo lo tendrías que interpretar, cada owner de ese cuadro de mando graba un vídeo explicando, un pequeño vídeo de 5 o 10 minutos, explicando las cosas más importantes que debes vigilar y sacar de este cuadro de mando para tener los buenos insights, ¿no? Porque al final, a veces, ¿no? Es como el panel de un avión. Te subes al avión y dices, hombre, ¿y esto cómo lo despego, no? Con todos estos relojes, ¿cómo lo hago? Pero, en realidad, entiendo que el piloto no se los mira a todos o es sobrehumano. Entonces, usa unos pocos. Pues, ese vídeo lo que te ayuda es a orientarte. Oye, fíjate en estos y, si tienes problemas, expande la vista al resto, ¿no? Pero, si no, fíjate en estas cosas que son las que realmente mueven la aguja en la decisión. Todo esto funciona sobre una herramienta que habéis desarrollado vosotros, entiendo. Supongo que yo no he tenido la suerte de Andrés de ver esta conferencia sobre Brico Analytics. ¿Puedes contarnos un poco algo sobre el stack tecnológico que utiliza o...? Sí. Mira, todo corre, el grupo tiene diferentes clouds, como le pasa a todo el mundo, es multi-cloud. Y había la oportunidad de hacerlo en Google, ¿vale? Hasta ahora se trabajaba en Databricks y había la posibilidad de hacerlo en Google. Nosotros, la iniciativa que ya había más potente dentro de la casa, ya estaba hecha en Google Cloud, ¿no? Teníamos, pues, BigQuery, etcétera. Con lo cual decidimos aprovechar ciertas partes y conocimiento de eso y dijimos, hombre, pues, si el grupo quiere empezar en Google y nosotros tenemos gente ya experta en Google, oye, estas cosas son lo mismo. Entonces, empezamos en Google, tenemos BigQuery, tenemos después DBT para la capa de transformación de datos, Great Expectations para todo lo que es calidad automática entre los layers. Tenemos Power BI para todo lo que tiene que ver con la capa de presentación. Y luego, para todo lo que es gobierno, para ponernos de acuerdo interno y explicarlo al grupo, más allá de 1,000 Excel y tal, el grupo tiene adquirido Colibra, ¿vale? Entonces, estamos expandiendo las capacidades de Colibra. Todo lo que es el linaje del dato lo tenemos hecho nosotros de momento ad hoc. Dentro de todo esto que te digo, el Great Expectations nos levanta a nosotros, ¿vale? Tenemos el linaje del dato desde que llega hasta que lo presentamos. La idea con el tiempo es este linaje del dato, transportarlo a Colibra. Entonces, dentro de las cosas, hemos hecho varios análisis de madurez del dato, ¿no? Y entonces, ahora estamos en una muy buena madurez del dato en Iberia y nos quieren usar, como te decía, ¿no? Hemos conseguido ser sexys para arrancar esa nueva iniciativa con Colibra, para tal. ¿Por qué? Porque los banners grandes están siendo grandes y como las cosas grandes, pues, se dedican a que todo funcione y no quieren hacer pruebas. Entonces, los que somos un poco más pequeños nos interesa esto y también tenemos esa oportunidad de moldear ese piloto a nuestro gusto, ¿no? Para que luego cuando se entregue venga un poco más adecuado al pequeño y no solo a los grandes, que si no luego te toca ir con un autobús por las calles estrechas y no pasas, ¿no? Entonces, ostras, necesitas tener algo más adecuado. Claro. Oye, antes de pasar un poco a los, que yo creo que es lo que nos interesa a todos un poco, ¿no? Las consecuencias de todo esto, las consecuencias positivas, sobre todo, el partido que habéis sacado desde los equipos más cerca de la experiencia de cliente. Una cosa que me ha llamado la atención cuando has comentado antes un poco la distribución esta que tenéis entre personal interno, entre equipos internos y consultoría externa. Esto a nivel organizacional, ¿cómo lo...? Claro, entiendo que no había tampoco una estructura de gente de especialistas en datos inicialmente. No sé si habéis hecho algún programa de formación interno o ¿cómo habéis afrontado un poco este... A nivel de cultura corporativa de todo esto, ¿cómo lo habéis afrontado de alguna manera? Lo que hicimos fue aprovechar el talento y además había muy buen talento. Es decir, había gente ya haciendo Power BI sobre Excel ultra complejo, es decir, al final, el día que en una empresa se apague la licencia del Excel, lo más probable es que se pare, ¿no? No sé si en Amazon pasa, pero en la mayoría cuando se pare la licencia del Excel, da por parada la empresa, ¿no? Entonces, había gente con un talento muy bueno, haciendo ya cosas muy, muy... Yo me quedé sorprendido, de verdad. Entonces, lo que decidimos fue formarlos, ¿sabes? Porque podíamos haber decidido, ya te digo, traer todo un consultoría externa que aprendiera de negocio, ponerlos a competir, no tenía sentido, era al revés, era, oye, os formamos. Entonces, realmente ya había un equipo, precisamente en Customer, que eran los de BigQuery, que los pusimos como líderes de conocimiento del resto, pero la curva de aprendizaje de la tecnología a día de hoy, si quieres ser experto, es muy larga, ¿no? El final, el final, el final es muy larga, pero cuando quieres empezar a hacer cosas con poco tiempo y un buen soporte al lado que te vaya ayudando cuando te quedas encallado y que no tengas que estar tirando de vídeos de internet, sino que tengas una persona que te ayuda y tal, fue la curva muy rápida. Es decir, en pocas semanas teníamos gente que era puramente de negocio construyendo DBTs, ¿sabes? Y haciendo SQL, porque al final el SQL poco a poco te vas metiendo. Si quieres hacer cosas muy complejas, ya sabes que sí, pero tal. Y dividimos el equipo en dos mundos. Los ingenieros dejan el dato hasta integrado, ¿vale? Es decir, lo dejan todo perfecto, peinadito, listo para ir a la boda y los otros lo cogen y se lo llevan, ¿vale? Entonces, lo presentan. Y entonces, esa última capa que te decía presente es donde ataca el Power BI, es donde construyen los antiguos datamar o dile lo que quieras, ¿vale? Pero es donde consolidamos esos KPIs. Entonces, la última iteración es la menos compleja y el usuario de negocio pudo bajar fácilmente a hacer esa última consulta, porque los Power Queries y tal ya era algo que dominaban de tener Excel que tenían que venir a sede para que se abrieran porque eran tan inmensos que no se abrían por red, ¿sabes? Había gente que me decía, chico, si me quedo en casa no me abre. Tengo que venir a abrirlo, ¿no? Entonces, ahora esto lo hemos descontinuado. Y el otro beneficio es que ya no hay discusión en la reunión, ¿vale? Es decir, el dato es este. Ya podemos empezar incluso a discutir si es bueno, malo, etcétera, pero ya nadie está discutiendo de dónde viene y a dónde va y a qué hora es el que hay, ¿no? Y yo creo que esto también es muy importante el soporte de la dirección. Y yo creo que esto ha estado, ¿vale? Es decir, ha estado desde el principio de toda la dirección, de toda la gente en brico. Yo no me he encontrado, ¿sabes que normalmente hay algún hater? Pues no me he encontrado ninguno, ¿sabes? Es decir, la gente o había sufrido mucho o lo tenía muy claro. Porque yo cuando llegué, todo el mundo dijo… Las dos cosas. Sí, las dos cosas, ¿no? Pues me dijeron, oye, cuando me vengas a ver, te lo paso y me ayudas, ¿sabes? Y entonces, primero tuvimos que centrar porque había mil temas en que meternos, decidimos cuáles eran los importantes y a partir de aquí hemos ido avanzando en esos importantes, entregando y tal, ¿sabes? Entonces, no sé, vuelvo a las cosas estas de sentido común, pero ponerlo, ¿sabes? Y a funcionar a la gente. Formarlos y funcionar. Sí, yo tengo una duda, yo tengo una duda, Pablo, que es un poco también, no sé si inicio de este proyecto tuvo que haber algo el COVID o toda esa parte de cuando se cerraron las tiendas físicas, se tuvo que lanzar un e-commerce, ¿no? Una venta online y allí se complicó todo más, ¿no? Entiendo. No, no, correcto. A nivel de multicanalidad, porque no podíamos hablar en aquel momento de omnicanalidad, desde luego el COVID ha sido un disparador importante. Nosotros, desde mi área, estábamos poniendo en marcha un test de click en colete en una tienda, imagínate el alcance, muy poco ambicioso, porque éramos súper inexpertos en temas de e-commerce. Y llega el COVID, se cierran las tiendas y en 15 días pusimos en marcha una plataforma de home delivery, ¿no? Con lo cual, integrar toda la logística, formar a toda la red de tiendas, que al final estaban también con muy bajos recursos, solo dos personas por tienda, fue absolutamente abrumador el número de pedidos que entraron, con lo cual, gestionar, no lo hicimos ni muchísimo menos de manera perfecta, imagínate, fue absolutamente caótico, ¿no? Pero fue la manera de perderle el miedo al canal, de ver el potencial del canal y al final, pues mira, no había opción. A veces estar en una situación de crisis hace salir la parte más brillante de una empresa. Allí no había nadie que remara en contra. Todos teníamos claro que era sobrevivencia pura, o sea, había que, era la manera de garantizar el negocio, ¿no? Entonces, fue realmente un disparador importante y no solo para empezar con el tema de e-commerce en sí, sino también para entender durante este journey que comentábamos del cliente, ¿no?, desde la fase de exploración y tal, qué más podíamos hacer también en una situación de una movilidad restringida para ayudarle a tomar decisiones, en fin. En nuestra categoría de producto, el 30% más o menos de los consumidores necesitan tocar, probar. La gran mayoría necesitan relacionarse con un vendedor que les explique. Entonces, también en un tiempo récord pusimos en marcha una herramienta de videochat, que fuimos la primera empresa del sector, ¿no?, en abrir este canal. Y realmente lo que pretendíamos era abrir una ventana desde casa hacia la tienda, que un cliente pudiera tener un vendedor en una tienda, que le pudiera enseñar el producto, que pudiera darle consejos, explicar las prestaciones de uno o de otro, explicar cómo usarlo. Entonces, esto también es cierto que seguramente hemos tenido tanto éxito en este tipo de servicio precisamente por la conjuntura, ¿no?, del COVID. Entonces, ha habido cosas que han sido aceleradores en aquel momento y que nos han ayudado mucho a tomar decisiones en este sentido. Esto, o banalmente, no teníamos un servicio de atención al cliente. Si el cliente físico tenía un problema, se iba a su tienda. Se iba al mostrador central, a caja central, y comentaba qué problema tenía. Entonces, también, a raíz de abrir el canal online, hemos creado también un equipo de atención al cliente. Hemos tenido que dotar de un sistema que le permitiera gestionar más allá de e-mail, gestionar todo el ciclo de una posible incidencia o consulta. Con lo cual, al final, es algo que es un desencadenante, ¿no?, pero luego cae todo en cascada y se amplifica y coge más fuerza, ¿no? La verdad es que nos ha ayudado muchísimo para entender realmente el valor, el valor de la omnicanalidad. Ahora podemos decir que somos omnicanales. Nunca se acaba el viaje, ¿no? Siempre se puede mejorar, pero ahora sí que ya hablamos de un único cliente, de cómo interacciona en cada canal. Y, mira, precisamente esta semana hemos lanzado también nuestra app, nuestra app que es una transactional web app, que así permite que realmente la experiencia sea lo más fluida posible, ¿no? Que sea donde sea que el cliente se conecte o bien en la tarjeta de loyalty o bien en la web o bien en la app, que siempre tenga la misma visión y sea muy coherente nuestra propuesta de valor, nuestro discurso y, entonces, que el cliente no note ninguna fricción durante su viaje, ¿no? Porque lo que veíamos, sobre todo, era este comportamiento, ¿no? Que a nivel de búsqueda, a nivel de tráfico, era sobre todo mobile, pero luego a nivel de conversión era casi todo de esto, con lo cual también tenemos categorías de producto muy complicados que nunca hubiéramos imaginado de poder vender online, ¿no? Un ejemplo claro, las cocinas. ¿Quién se compra una cocina online? Pues hay gente que se la compra, ¿no? Y esto también es algo que estamos muy, muy orgullosos que hemos lanzado gracias también a la coordinación de varios departamentos, ¿no? Porque había que unificar temas de logística, temas de tecnología, etcétera. Hemos lanzado un planificador de cocina online que permite al cliente jugar muchísimo, jugar. Probablemente no acabará comprando la cocina online. Necesitará pisar la tienda, necesitará que alguien de tienda vaya a tomar la medida exacta, pero todo el proceso de descubrir nuestras gamas, de empezar a simular de una forma fácil, en tres clic, tener cinco diseños de cocina diferentes, tridimensionales, donde puede incluso añadir objeto que la hagan más real. Esto es una herramienta muy, muy importante que ayuda muchísimo a luego derivar igual el cliente a tienda, ¿no? Porque al final es una compra importante y necesitas el asesoramiento. Pero hacemos posible que el cliente ya, pues, haga un approach a qué será el presupuesto final, que entienda cómo lo puede financiar. Queremos ligar toda la parte de servicio también a la unicanalidad, ¿no? Al final no es solo producto, sino cada vez en la experiencia del cliente marca mucho la diferencia, el servicio que eres capaz es capaz de ligar al producto. Con lo cual, esta herramienta nos permite tanto a nuestros vendedores en tienda, que también son usuarios de esta herramienta, como al cliente de tener una experiencia muchísimo más ágil y esto hace posible tomar decisiones de forma más rápida. Y no solo esto, al final, si nos hacemos con este dato del cliente que tiene un interés, este cliente entra en un funnel donde podemos activar un seguimiento, ¿no?, del presupuesto, podemos ver si ha sido un interés esporádico o se sigue entrando, modificando, buscando más información, etcétera. Con lo cual, podemos entender mejor en qué fase de su decisión está y poder apoyarnos o bien con los equipos de tienda directamente o bien con email marketing, etcétera, para que realmente el cliente, conseguir cada vez más que el cliente, esté convencido de la decisión que va a tomar. Claro, esas estrategias que comentabas con el planificador de las cocinas, que estás trabajando quizás no tanto en la parte esa de completar la compra directamente online, pero sí en potenciar esta fase de deseo, ¿verdad?, de que llegue con mucho más potencia a la siguiente parte. Totalmente, sí, sí, sí. Exacto. Oye, ¿qué ejemplos tenéis así? No sé si podéis compartir algún ejemplo lo más concreto posible de los beneficios que ha aportado a la compañía este programa analítico. No sé, en que hayáis podido trabajar de una manera mucho más concreta, no sé qué, no sé, por decir algún porcentaje de conversión en un paso determinado o determinadas acciones de marketing. ¿Hay algo que podéis compartir en este sentido? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos que podríamos hacerte. Desde desmontar idea preconcebida, como que el cliente profesional no es digital. El cliente profesional viene con librete boli. No, mentira. Tenemos algo más de penetración online del cliente profesional respecto a la tienda. Con lo cual, es un cliente que, de por sí, valorando mucho la agilidad y la rapidez de compra, en el momento que se desbloquea en el canal online, es una experiencia para él muchísimo más fácil de compra. Ya sabe qué material quiere, no necesita tocar. Tiene compra muy recorrente, como te decía, el cemento siempre es cemento. Entonces, es un cliente que, si se desbloquea en esto, fácilmente prefiere hacer incluso un clic en Colette. Acabará veniendo en tienda, pero llegará a tienda a las 7 de la mañana, se encontrará su pedido que hizo el día anterior preparado y no perderá tiempo haciendo recorrido a la tienda, pasando por caja, etcétera. Con lo cual, esto para mí es un ejemplo claro de pensábamos que no, pero sí. ¿Qué más? El tema, yo creo, el tema muy importante. Pensábamos que nosotros nos posicionamos como discounter, ¿no? El cliente no reconoce un liderazgo en precio respecto al resto de los players del sector. Estamos descubriendo a través del data que somos muy potente a nivel de proyectos. El cliente no viene para la ganga, para el taladro, igual de marca propia, de grandísimas prestaciones, pero a un precio mucho más ventajoso. Si no es un cliente que si lo analizas no por ticket suelto, sino por comportamiento de compra agregada, te das cuenta que es un cliente más de proyecto, ¿no? Entonces, vemos ahí oportunidad también. Y luego, claramente, sin duda, yo creo que lo que podemos ofrecer de conocimiento de cliente a nuestros propios equipos de tienda, esto ha sido absolutamente disruptivo. Porque piensa que cada tienda tiene miles de clientes profesionales. Entonces, son la cara visible de la empresa con el cliente. Conocen muy bien las necesidades del cliente, pero como trato personal con el cliente pueden llegar a cuántos, 50, 100, no más. Entonces, de estos 50 y 100 ya tienen dashboard, de sus mejores clientes tienen dashboard que les ayudan a entender cuándo están perdiendo uno de estos clientes en alguna categoría. No es lo mismo dejar de ver un cliente que tú veías cada dos o tres días. Ostra, de repente Paco ya no viene. A decir, Paco viene, pero ha dejado de comprarme toda la parte de fontanería. ¿Qué pasa? Qué bueno. Tiene una necesidad de gama que no sabemos cubrir, no estamos bien posicionados en precio, o por lo menos es una oportunidad de entablar una conversación con este cliente. Dice, ¿qué pasa? Hay algo que no sabemos darte. Entonces, todo esto para mí es lo que tiene grandísimo valor. Porque nuestro principal cliente es muchísimo más interesante. No tanto analizar el churn rate o analizar cómo si perdemos o si ganamos cliente, sino entender si ganamos o perdemos cliente en categorías. Esto para nuestro departamento de producto tiene un valor tremendo para entender si tenemos, si hay que redefinir la construcción de la categoría, si hay que, si igual no estamos del todo bien posicionados, bueno, cualquier cosa, pero al final sin el dato detrás es imposible. Porque la percepción humana no llega a entender realmente estos matices, ¿no? Esto para los grandes clientes. Para los miles de otros clientes que viesen la tienda, realmente es el data y toda esa herramienta para activar el dato es fundamental. Porque el equipo de tienda no llega a todos los clientes. Entonces, ahí es donde un programa de loyalty que es capaz de crear audiencia, que es capaz de segmentar de forma muchísimo más cirúrgica y activar y disparar cupones donde realmente necesitamos un cross-selling, un up-selling, donde necesitamos una retención. Ya digo, no del cliente, sino de la categoría, ¿no? Entonces, todo esto es el valor al negocio que aporta este conocimiento. Y te podría hablar de mil otros ejemplos, ¿eh? Pero bueno, para ceñirnos a los que son más habituales, te diría eso. A mí me llama mucho la atención, o sea, y me gusta. Y estoy disfrutando de esta charla muchísimo, la verdad, porque te encuentras en otras, no sé, Pablo, o vosotros, en otras compañías te encuentras que como el pastel está dividido, ¿no? Como no tienen el dato unificado, es como, oye, nos está canibalizando la venta online, ¿no? O sea, estáis vendiendo online, pero en tienda física estamos perdiendo ventas, con lo cual los stakeholders por encima ya comienzan, esta tienda no es rentable, ¿no? Esta tienda no es rentable porque lo vendemos online, ¿no? Sin embargo, mola mucho cuando lo tienes todo tan bien hecho y ya dices, esto es omnicanalidad, es un solo pastel y es que da igual de dónde compre. Esto es una retroalimentación constante en todo, un perfil 360. Y hay algo que dice Jorge Cano de nuestro equipo que estuvo con nosotros charlando la semana pasada, y es ya no construyes en base a cliente, ya no construyes en base a otras métricas, si no a cliente. Pero imagínate además la ventaja a nivel ya no solo de experiencia cliente, sino también a nivel de rentabilidad, ¿no? Lo que nosotros llamamos el road to market, ¿no? Cómo llega la mercancía al cliente o a la tienda. Esto viene, se puede optimizar de una forma tremenda contando con la omnicanalidad. Ahora, volviendo al ejemplo de cocina o otros tipos de productos de nuestras gamas, ¿no? Puertas y ventana. ¿Cuántos clientes van a tiendas y se llevan a hombro una cocina o una puerta o una ventana? ¿Es necesario tener tanto stock en tienda de estas tipologías de producto que no son de compras de impulso? ¿O es mejor apostar por una logística absolutamente perfecta? Y cuando digo perfecta no quiero decir necesariamente rápida, porque puede ser que al cliente esta cocina le interesa tenerla el 17 de julio, no pasado mañana, ¿no? Entonces, poder dar opciones que el cliente diga cuándo lo necesita y abaratar también todos nuestros costes internos. Enviar una cocina del proveedor a nuestra tienda tiene un coste. Si luego de esta tienda tiene que ir al cliente, tiene otros costes añadidos. Con lo cual, es no solo oportunidad de acompañar al cliente en este proceso, pero también abaratar mucho según qué coste el logístico, ¿no? Con lo cual, todo esto también abre una ventana. Por eso, yo creo que cuando hablamos de omnicanalidad, realmente es algo que incumbe a todas las áreas de la empresa. Y todas las áreas de la empresa trabajan para ello porque tienen claras las ventajas en todos los aspectos. Hay una cosa de esto que estaba comentando Andrés, que decías tú ahora, Francesca, que de alguna manera también esa visión omnicanal desde la perspectiva un poco del análisis de datos también, nos permite ser justos también en la atribución de la responsabilidad de cada punto de contacto, ¿no? Porque decía, ponía el ejemplo Andrés, ¿no? De esta tienda que parece que está funcionando un poco peor a nivel de ventas, pero que puede estar teniendo una influencia muy potente en otros canales, ¿no? Y que esté sirviendo un poco de apoyo y que, por no tener esa medición un poco más 360 precisamente, estamos perdiéndonos esa responsabilidad, nuestra atribución. Sí, sí, correcto. Y aparte que es cierto que al principio los equipos de tienda quizás viven más el miedo de la canibalización, pero cuando se puede demostrar con modelos fiables que al final el efecto rojo, ¿no?, de Research Online por Chessence Store es tan potente, nosotros lo tenemos valorado como un 32%. Sí, 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 es bastante, bastante importante. Con lo cual, al final, da igual que ya no hagamos folletos para distribuir en los hogares alrededor de las tiendas. El cliente empieza su journey en el online. Si somos capaces de ofrecer el contenido que está buscando, cada vez más personalizado, cada vez más enfocado a sus necesidades, este cliente es muy fácil derribar la tienda. Entonces, más que cualquier otro tipo de campaña, con lo cual, y allí es donde también se nos abre una ventana de posibilidad que estamos empezando ya un poco a explorar, ¿no?, de optimizar todos los anuncios de Google a través de inteligencia artificial, de utilizar los datos, nuestro first data, party data, ¿no?, los datos propios del cliente para mejorar las audiencias, con lo cual disparamos la publicidad online, con lo cual la gente de tienda, aunque le suponga un extra de trabajo, aunque le pueda tener este pequeño miedo de la cannibalización, pero al final tenemos que hacer también que haya el proceso contrario, ¿no? El cliente que está en tienda y que por lo que sea no encuentra lo que está buscando, podemos cerrar la venta en tienda diciéndole, lo vas a recibir en tu casa en dos días o lo puedes venir a recoger aquí mañana. Con lo cual, la gente de tienda está muy consciente de esta gran ventaja competitiva que tenemos ahora respecto a hace cuatro años. Ahí yo creo que al principio, bueno, es un tema de cambio de mentalidad, ¿no?, de entender, pero en el momento que entiendes todas las bondades de un modelo de este tipo, yo creo que todos trabajamos a la una para conseguirlo. Claro, porque seguro que habéis detectado incluso experiencias mixtas, ¿no?, de gente que está ahora con el proyecto de la app que estabas comentando, que gente que está comprando en la tienda físicamente con la app en la mano seguramente. Sí, 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 correcto. Sí, sí. No, no, o simplemente el tema de transporte, ¿no? Al final la gente igual prefiere realizar desde tienda una compra online porque también es una experiencia más sin fricción, más fluida. La parte de logística no se tiene que preocupar de pedir el coste del transporte, ir a informarse, tal. Se puede gestionar, al final, cada vez más el cliente quiere también autoservicio, ¿no? Es decir, tengo claro lo que quiero, lo he visto, me gusta, me encaja, pues no necesito ir a que me den un presupuesto de transporte, tal. Lo hago online y no olvido de todo. Entonces, sí que es verdad que en esto es una experiencia mucho más fluida. Claro. Se adelanta ahora un poco la influencia o el aprovechamiento un poco de la inteligencia artificial. No sé si dentro de este modelo de datos que habéis preparado, Marc, si a nivel de Machine Learning o a nivel de IA estáis aplicando alguna cosilla. Antes hemos adelantado un poco también el tema de analítica predictiva de alguna manera. ¿Estáis aplicando algo o tenéis algún proyecto en este sentido? No, mira, quería ser realista, ¿no? Fíjate de dónde veníamos. Entonces, nosotros lo teníamos para final de este 2.24, empezar a explorar esto. Nos quedan algunas patas aún, ¿vale? Es decir, si piensas que no es una mesa, una mesa suele tener cuatro patas, pero imagínate que es una mesa más grande y tiene más patas, nos falta una pata aún, ¿no? Por ejemplo, ya conseguimos la del tiempo, ¿no? Que la gente decía, y al final es así, ¿no? Si llueve y estás en verano, igual no te apetece mucho ir a comprar cosas de jardín. Entonces, si tienes una bajada en cosas de jardín, lo puedes justificar con el tiempo, pero necesitas objetivar estas variables, ¿no? Entonces, hay algunas variables. Nosotros tenemos productos seasonal que están muy afectados por la temporada. En el invierno los peles, las cosas que tienen que ver con calefacción. Entonces, además piensa que Siberia puede estar haciendo calor en el sur y frío en el norte, ¿sabes? Entonces, a veces hablábamos, ¿no? Como muy genérico, ¿no? Oye, pasa esto y, hombre, entre Portugal y tal ya será casualidad que llueva en toda España, ¿no? Entonces, hemos montado sensores, no hemos montado sensores, sino que hemos cogido sensores, datos de sensores, ¿no? De todas nuestras tiendas o proximidades a las tiendas para tener estos datos. Una vez, yo creo que estamos en esa fase de madurez, ¿no? De que la gente se cree el dato, está funcionando. Hemos montado algún modelo digital, ¿no? De cosas que se compran juntas normalmente, ¿no? Frequently bought together o ad plus one. Hemos montado cosas de estas también con el objetivo no solo de aumentar la venta, sino que no hay nada peor que te compres algo online y necesites un manguito para montarlo y no te lo hayan dicho, ¿no? Entonces, ostras, como experiencia de cliente es muy mala. Ya no es que le quieras vender más, es que si te envío el aire acondicionado sin este manguito no lo vas a poder montar. ¿Vale? Entonces, tenlo en cuenta, ¿no? O tienes el manguito en casa o haces esto. Ahora ha llegado el momento, yo creo, pasado el verano, de explorar toda esta parte y siempre, yo creo, con un caso de negocio tangible, ¿sabes? Algo que, oye, un business case. ¿Por qué vamos a montar esta inteligencia artificial? ¿En qué nos va a ayudar? ¿no? ¿Y en qué nos puede aportar valor? O bien en eficiencias internas o bien en temas de ingresar más o de ayudar mejor a nuestro cliente. Tendremos que verlo, pero tengo que tener un business case porque inteligencia artificial por inteligencia artificial, que lo hace todo, ¿no? Porque ahora lo hace todo el mundo, yo también. Estamos en eso, ¿no? Sí, ¿no? Aparte es como, yo que estoy en el sector, tengo contigo y tal y esto, ¿no? La gente pregunta, ¿tienes algo? Bueno, sí, esto, lo otro, ¿no? Depende. Los que son muy, muy digitales desde hace muy mucho tiempo ya tienen cosas más, ¿no? Más bonitas que explicar. Nosotros tenemos esta omnicanalidad. Primero teníamos que solucionar tener la foto completa porque si no, garbage in, garbage out. Es decir, va a salir lo que le metas. Entonces, no tiene mucho sentido. Estamos acabando y vamos a empezar a pasar cosas chulas porque ya tenemos toda la sensórica montada, ¿sabes? Entonces, ahora es el momento de, oye, ¿y cómo se interconecta todo esto? Y si aprieto aquí, ¿qué va a pasar allá, no? Es decir, y si hago esto, ¿qué va a pasar? Y empezar a pintar esas líneas de puntos, a dar esos valores, esos intervalos de confianza, esos modelos que… A veces no me gusta llamarles ni predicción porque predicción tiene como un punto de alguien con una bola o tirando unas cartas, unas proyecciones porque para mí es matemática. Es decir, oye, si hago esto, lo paso por la matemática, sale esto, ¿no? Entonces, si no dices predicción, pero tiene ese punto de, no sé si te pasa a ti, ¿eh? De alguien con unas cartas de mágico. Y no es mágico, es matemática pura, ¿sabes? Entonces, oye, hago esto y prueba, ya está. Andrés, tienes que, vete poniendo ya, vete bloqueando calendars para llamarles de nuevo dentro de un año. Sí, eso, eso. Sí, sí, porque ideas tenemos muchas. No, además, además, perdón, decía que la compañía tecnológicamente, es decir, yo estoy en el área de transformación, ¿vale? Se ha transformado muchísimo en los últimos 3 años. Es decir, ha pasado de ser muy físico o modelos muy legacy obsoletos y tal a cosas muy de mercado, ¿no? Como veis, una plataforma de data nueva, ¿sabes? Entonces, el área de transformación ha estado trabajando muchísimo, ¿no? De la mano del customer, de la mano de todas las áreas para proporcionar esta tecnología. Y nosotros ahora estamos absorbiendo la data de esta tecnología. Hay cosas que solo tienen 6 meses de historia. Hay cosas que tienen 9 meses de historia. Entonces, tampoco podemos hacer mucha magia según con qué cosas hasta que no tienes un año, ¿sabes? Vale, ahora lo meto en el modelo y ya puedo empezar a proyectar el siguiente. Si no, no tienes ni incluso la suficiente historia para poder hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo esto. Y el área de transformación, ya te digo, es relativamente pequeñita, va creciendo, ¿no? La empresa va apostando, ¿no? Por toda esta parte. Oye, Marc, yo te escuché en el e-show hablar sobre una parte súper, súper interesante que es que, oye, los jefes, ¿no? Los de arriba. Porque, claro, estamos hablando de experiencia de cliente, estamos hablando cosas de marketing, omnicanalidad, entiendas y tal. Pero, bueno, los de arriba, ¿no? También utilizan Brigo Analytics porque es una herramienta que es transversal y está en toda la compañía. Si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, las decisiones que vienen de arriba, o sea, primero que se crean y cambien lo que ya estaban haciendo y cómo dirigían la empresa. O sea, es un tema de cultura, como decíamos antes. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco todo ese reto de hacer que los jefes de arriba, comité de dirección y demás, pues, se crean todo, ¿no? Lo que les cuentáis. Esto, me acuerdo, primer día, ¿eh? El CEO se sienta y me dice, a mí una vez al mes me envían este Excel, ¿sabes? Y entonces, eran como tal y no entiendo nada. Es decir, era un Excel lleno de KPIs con colores verdes, flechas y tal. Dice, yo no entiendo nada y muchas veces me falta información porque no han sido capaz de recopilarla el día uno cuando me la tenían que enviar. Y entonces, hay unos meses que recibo 33 KPIs y otros meses recibo 22. Y entonces, no tengo ni historia, tengo gaps, ayúdame, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí hubo una ventaja muy fuerte, ¿vale? Y es que cuando yo llegué, la posición se había creado para que pasara esto, ¿vale? Es decir, yo no tuve que hacer como en otras empresas, que tienes que ir convenciendo a todo el mundo. La empresa estaba relativamente convencida. Lo que me hacía falta era ejecutarlo. La segunda cosa que pasó es que mi director de transformación, Sergi, me dijo, tienes dos meses para ir entrevistándote con gente y ver dónde estamos, ¿vale? Y yo fui escuchando. Y, además, el mercado del retail no era algo que yo conociera, no venía del mercado del retail yo. Entonces, yo lo tenía de sparring, ¿no? Cuando llevaba toda una semana, oye, ¿a quién has visto? O sea, este me cuenta esto, este me cuenta esto. Más bien, cuidado aquí, ojo barro, ¿no? Es decir, tuve un coach y tengo un coach muy importante, ¿no? Que me ayuda y cuando yo le pregunto, oye, ¿esto cómo lo ves? Uf, yo, porque él lleva muchos años en retail, esto no lo sé. Tú me dirás si con el dato lo solucionas, pero tal. Una vez esto, hicimos un assessment inicial y propusimos seis meses con las cosas que tenían más sentido y que podíamos conseguir más rápido, ¿sabes? Es decir, kick wins. No hicimos el megaproyecto. Empezamos y en los dos primeros meses empezamos a entregar cosas. Y después con un plan de descontinuación, ¿vale? De esos Excel, de esas plataformas antiguas, etcétera, para no tener doble reporting, para no estar llegando. Entonces, cuando teníamos algo, desmontábamos lo otro. Una vez validado, desmontado. Si era un Excel, si era un Power BI que ya existía, si era un reporte de SAP, si era lo que fuese, ¿vale? Se ha ido desmontando y metiéndolo todo ahí. Después alineando cuáles eran los KPIs que la dirección general quiere saber. Y en realidad son veintipocos, ¿vale? Con veintipocos puedes ver cómo va la compañía. Grandes, ¿no? Al final tú el coche, como decíamos antes, ¿no? Seguro que tiene cientos de sensores y te avisa, pero en realidad el de la gasolina, el de la velocidad, ¿no? Y con eso llevas el coche. Si estuviese enseñándote cómo está la presión de las ruedas, del aceite y de no sé qué, y que tienes que hacer la revisión de aquí tres meses, todo el rato no tomarías ninguna decisión. Entonces, oye, esto para vosotros. Y después para cada una de las áreas, ¿no? Oye, para supply, para customer, para business performance, para todos ellos, para digital. Oye, ¿qué es el sensor? Lo que necesitáis medir, ¿no? Para ser capaces de subir ese KPI agregado arriba y que os entiendan, ¿no? Entonces, oye, pues yo tengo todos estos mini sensores. ¿En cuánto tiempo entrego el click on call? ¿En cuánto tiempo entrego el click on delivery? ¿Cuántos me devuelven? Todo esto, oye, para acabar dando uno, ¿cómo estamos en digital, no? Entonces, juntamos estas dos partes, ¿vale? Contamos el mini sensor del día a día, del área que necesita para ser capaz de hacer esos porcentajes de mejora con el reflejo arriba. Tanto es así que el reporte es el que se usa para hablar de los datos con el grupo. Es decir, cuando nuestro CEO se sienta con el CEO de toda la compañía de Kim Fisher, el abre Brick Analytics y explica. Y ahí, además, todas las semanas no solo está el dato objetivo, que es el valor, sino está el subjetivo de por qué nos ha pasado esto, ¿no? Entonces, cada responsable de cada área puede enviar dos comentarios de por qué ha ido bien o mal o qué cosas ha pasado esta semana, ¿no? Entonces, ese dato subjetivo queda enganchado al KPI objetivo. Con lo cual, en los próximos meses nosotros podemos ir mirando para atrás y no se nos olvida aquello que dijimos. Y no queda fuera del sistema, sino todo eso queda cargado en el sistema, ¿vale? Para ser capaces de, oye, si el año pasado en estas fechas no vendimos por el tiempo porque teníamos este tiempo, ahora este año, si tenemos un tiempo diferente, tendríamos que ser capaces de hacer las cosas diferentes, ¿no? Cuando hablo de weather o de una situación de supply o de un problema con el mar rojo que no nos llegan cosas, porque como podéis imaginar, pues es un tema internacional y entonces nos afecta todo, ¿no? Hace un par de años el coste de los containers y hacia subir el coste de la mercancía, etcétera, ¿no? Y ofrecerle a cada uno el 80% de lo suyo y el 20% de lo que necesita de los demás, ¿vale? Otra vez siguiendo a Pareto, ¿no? Es decir, oye, yo para llevar supply necesito todos mis indicadores de supply, pero además necesito qué estoy vendiendo, ¿no? ¿Quién me lo está comprando? ¿En qué tiendas? ¿No? ¿Cómo ha estado operaciones? ¿En qué posición está en la tienda? ¿No? Tengo que tener un poco más de visión. Entonces, esto es lo que les ponemos a cada uno de ellos para ser capaces de tener esa visión 360. Qué interesante esto, ¿no? De poder ir añadiendo también ahí esos comentarios que pueden ser en forma de insights o lo que sea y que quedan documentados ahí. Me parece súper… Es el típico detalle funcional que parece que no es muy relevante, pero que luego aporta muchísimo valor, ¿no? A esa parte de dashboarding y de paneles de mandos, ¿no? Sí, más allá de que si luego inteligencia artificial te permitirá sacar cosas o no de esto, que sin entrar en esto, simplemente para que los humanos nos entendamos y entendamos de ese dato que interpretamos en esa fecha. Igual dentro de cinco años somos más sabios y lo que dijimos allí vemos que era mentira. Porque nos equivocamos, porque no teníamos en cuenta no sé qué variable macroeconómica o no teníamos… Pero como mínimo sabremos lo que dijimos ahí, ¿no? Entonces, es muy importante porque el dato en sí es histórico y tenemos que historificar el conocimiento humano al lado de él porque es el que aporta valor. Porque el dato per se, tener 33 de gasolina es bueno, es malo, pues depende. Si voy a Segovia igual se me acaba, pero si voy aquí a Barcelona con 33 de gasolina tengo suficiente. Entonces, poner el ejemplo. Una cosa que quería preguntaros es, dentro de todo este proyecto, qué peso… Bueno, peso seguro que ha tenido mucho, ¿no? Pero qué impacto, cómo ha supuesto a nivel de retos también todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio que tenemos en data privacy en la Unión Europea, ¿no? Que al final, un poco por las tiendas, la experiencia del cliente que hemos estado comentando en Europa, y tiene… Vivimos, yo creo, un poco en una situación en la que esto está cambiando de una manera, no sé si muy rápida, pero que tiene cambios periódicos con cierta frecuencia y que tiene mucho impacto en toda la analítica de negocio, ¿no? ¿Cómo, qué retos ha supuesto para usted este tema? Mira, no… Espera, yo iba a decir, en el tema legal lo que hacemos es trabajar de la mano una del grupo, ¿vale? Y la otra, muy local, desde el primer momento en que queremos poner un dato, hablamos con ellos, ¿vale? Es decir, oye, va a ser esto o si tenemos que ceder un dato a un proveedor para que nos haga no sé qué, va a ser esto, vamos a ceder esto, vamos a tener tal, ¿vale? Para tener toda la cobertura, ¿vale? De los que saben, pero al final esto es un tema legal, se puede o no se puede. Da igual lo que hagas tecnológicamente, si se puede, luego lo puedes enviar por mail, por una API turboespacial o por lo que quieras. Pero tiene que funcionar, ¿no? Primero tiene que ser legal. Tanto es así que cuando llegó la inteligencia artificial la tuvimos un tiempo parada, ¿vale? Porque nos teníamos que poner de acuerdo ese marco regulatorio europeo, porque somos europeos, ¿no? No solo en España, sino nosotros, es toda Europa como grupo, y la tuvimos parada. Y habían algoritmitos que teníamos que no… ¿no? Cosas que teníamos que queríamos correr que no podíamos, ¿sabes? Para que te hagas una idea, ¿no? Está por diseño, ¿vale? Sí, Francesca, no sé si nos ibas a comentar algo sobre… Sí, bueno, yo iba a comentar exactamente lo mismo, que al final ha sido clave la colaboración. Y si estuviera aquí el equipo legal, yo creo que estaría teniendo un discurso totalmente alineado con nosotros. Porque lo que tenemos claro es que las empresas que prosperan lo tienen que hacer en base a esta regulamentación, ¿no? Cumpliendo la regulamentación. Nosotros pretendemos maximizar el uso del dato, pero puede ser… Será sostenible a largo plazo solo si ajustamos el modelo de negocio a todo el paquete normativo, ¿no? Con lo cual, tenemos que adaptarnos de ese marco y no luchar contra él. Con lo cual, el tema de la privacidad es un eje más en la construcción de nuestro proceso de negocio, la parametrización de nuestro sistema, todo. Tenemos que contar con ello para realmente tener un dato que sea rentable y que sea fiable. Entonces, tenemos también protocolo muy estricto en caso de un data breach. Gracias a Dios todavía no hemos tenido ningún susto, ¿no? Pero es muy importante estar respaldado por toda esta normativa y cumplir con lo que marca. Muy, muy importante a nivel también de ser muy respetuoso con el tema de la privacidad es apostar muy fuerte por el first-party data y con el cero-party data. Estamos realmente cada vez haciendo también un proceso de lead nurturing para entender algo más respecto al dato personal. Y esto, sobre todo pensando en un entorno cookie-less, yo creo que cada vez será más importante y más relevante, ¿no? Para que podemos utilizar este dato para la personalización en nuestros canales propios. Con lo cual, yo creo que realmente no lo consideramos un freno y no respalda mucho este apoyo que tenemos del departamento jurídico. Nos hace sentir muchísimo más cómodo según lo que hagamos a nivel de explotación del dato. Con lo cual, en este sentido, no lo vemos como un problema, como un impedimento. Está genial que vuelvas a sacar el tema del first-party data, porque precisamente antes has hablado de ello muy por encima. Pero, claro, está genial que vosotros veáis que la regulación, y la evolución no solamente la regulación legal, sino también la evolución tecnológica, un poco la desaparición de cookies de terceros, tiene que ver con el tema legal, pero también es una apuesta tecnológica por la parte de los navegadores, por ejemplo. Y cómo habéis orientado vuestra estrategia un poco de creación de audiencias a apoyaros precisamente en ese first-party data, que es un dato que ya os pertenece a vosotros, que no es un dato de terceros y que podéis manejar con muchísima más autoridad. Sí, 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 sí. Exacto. Es muy interesante esto. Andrés, no sé cuánto tiempo tenemos o cuánto está previsto para esto, porque yo tengo aquí muchísimas preguntas todavía. Nos quedan diez minutitos. Vale, genial. O sea que muchas preguntas no tenemos. Antes comentabais un poco la parte de un poco el proyecto que tenéis o cómo tenéis en proyecto integrar con la máxima confianza posible y sobre todo con una necesidad demostrada, la parte esta de inteligencia artificial que hablábamos antes o machine learning. Pero aparte de eso, ¿cuáles son un poco los próximos pasos que tenéis dentro del proyecto? Mira, dentro del proyecto, como te decía, asentar la base y luego hay varias vías, ¿no? Una de ellas es empezar a trabajar toda la inteligencia artificial para entendernos nosotros, ¿vale? Cómo se relaciona nuestra disponibilidad esto con la tienda, las promociones, etcétera, y cómo podemos aumentar mucho y la eficiencia y el ROI en todas las campañas que hagamos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Y la otra es que el sector tiene necesidad de datos. Es decir, no solo nosotros necesitamos el dato para entendernos nosotros, sino que nuestros proveedores y ciertas personas del sector necesitan este dato porque les puede ayudar a hacer también mejor su trabajo, ¿no? Entonces, también estamos explorando toda esta vía, ¿vale?, de cómo el sector y nosotros podemos trabajar de una manera conjunta, las activaciones, la segmentación, los datos que tenemos, ¿vale?, para poder facilitar y ofrecer lo mejor a los clientes y también a nuestros proveedores, en este caso, o cualquier actor del sector, ¿no? Con esto quiero hablar de no es solo un proyecto interno, sino que es un proyecto que en la siguiente capa sale de brico, ¿no?, y se abre al mundo. Hay una... Echando la vista atrás, sí que me gustaría... No sé si suele hablar tanto de esto como de los grandes éxitos, de los grandes logros o de los retos y desafíos cumplidos, ¿no? Pero hay algo en una parte, algo que veáis, supongo, echando la vista atrás, que veáis algún error que habéis cometido, algo que no teníais previsto, algo que gente que esté planteándose desafíos como el vuestro debiera tener en cuenta, porque son, no sé si, barreras insalvables, ¿no?, cosas en las que decir, hombre, pues si hubiéramos sabido esto a la hora de empezar, igual lo habríamos afrontado de otra manera. Igual, ¿no? Igual era algo que teníais tanto todo tan bien medido. No, 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 que va, que va. Errores hemos cometido muchísimos, entre otras cosas, porque nuestro approach y lo que comentaba Mar, ¿no?, teníamos la gran ventaja que dentro de un grupo enorme somos relativamente pequeños, aunque un poco de potestad menos pequeños, ¿no?, pero nos ven un poco como una startup dentro del grupo, con lo cual esto nos ha dado bastante pie a probar, aprender de 10 iniciativas, igual 4 o 5 tienen éxito, las otras las descartas, con lo cual hay muchísimas cosas que hemos aprendido y muchísimas cosas también que igual estamos apartando o decimos no es el momento, ¿no? Al final hemos aprendido que no siempre la vía más rápida es la mejor. Entonces, hay necesidades de negocio que son, que marcan el ritmo y no podemos dejarlo atrás y no podemos permitirnos el lujo de hacerlo todo lo bien que quisiéramos desde un primer momento, con lo cual luego tenemos nuestros equipos de tecnología o de data que tienen que arreglar el caos que hemos generado, ¿no? Pero había una media test de negocio que requería esto. Pero yo, por ejemplo, si tengo que pensar en algo que hubiéramos quizás podido hacer de otra forma o mejor, es todo el tema de contenido. Yo creo que no siempre se le da la importancia correcta al contenido, tanto realmente para tener muy claro la UNICL proposition de cada producto y tal, sino también para todo el tema de SEO, todo el tema de realmente de cómo el contenido te ayuda a posicionarte. Entonces, yo creo que esto quizás es la parte que todavía nos queda un poco pendiente de mejora, ¿no? Evidentemente, allí sí que la inteligencia artificial generativa nos ayuda muchísimo. Estamos alimentando nuestro PIM con contenido, acelerando 10 veces más la introducción de este contenido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es quizás, yo lo identificaría como una parte que no se le ha dado quizás desde un primer momento la importancia que tenía. Y ahora estamos corrigiendo el tiro. ¿Qué más? También a nivel de loyalty, aprendemos cada vez más, ¿no? Ahora nos gustaría hacer una propuesta de valor del cliente aún más ambiciosa de lo que lanzamos al principio, ¿no? Al final, un programa de loyalty tiene éxito si activa no solo la parte racional, de beneficios racionales como descuentos, cheques, regalos mensuales, etcétera, sino toda la parte más aspiracional o más de engagement con la marca en sí, ¿no? Con lo cual hemos empezado porque había esta necesidad impelente de entender el cliente, con lo cual de conseguir el registro del cliente. Ahora queremos mimarlo más a nuestro cliente, queremos darle otro motivo para usar la tarjeta y para ser un fan de nuestra marca más allá de un cupón que le podamos dar o un cashback mensual, etcétera, ¿no? Entonces, son curva de aprendizajes que hay que modular entre la necesidad impelente de negocio y tener muy claro dónde se quiere llegar. Con lo cual, el concepto de metodología Agile, nosotros lo creemos fuertemente en eso, ¿no? Aportar valor poco a poco, teniendo muy claro dónde queremos llegar y con los ajustes necesarios durante el camino. Con lo cual, errores, hemos cometido muchísimo. En ese sentido, y mira, antes de que eche la persiana a Andrés, que le veo ya y que está a punto de dar al botón, una cosa que me pregunto es si habéis notado, no conozco un poco dentro de la organización, cómo tenéis asumido un poco lo que es la parte de cultura de la experimentación, no sé si lo hacéis de una manera muy activa o si es algo que tenéis, no sé, organizado de alguna manera, de forma interna, pero estoy seguro de que el hecho de que ahora podáis trabajar con un dato mucho más unificado, mucho más fiable, seguramente que se entrega con muchísima más agilidad, si esto habéis notado que tiene un impacto a la hora de experimentar, hacer pruebas, tomar decisiones de una manera mucho más rápida, o sea, ¿habéis notado que ha tenido impacto en ese sentido dentro de BricoDepot? Hay impacto, desde luego, porque cuando se va a lanzar algo tenemos que hablar de cómo lo medimos, ¿no? Es decir, primero de todo es, oye, ¿cómo vamos a medir esto? Lo que decía de la unicanalidad del proyecto de cocinas, ¿no? Ya nació en el primer día, en la primera reunión, ya estábamos en data de cómo vamos a medir el éxito de este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ya cualquier experimento que lancemos viene con el dato cómo lo vamos a medir esto, ¿no? Para que funcione, o lo que te decía yo de la inteligencia artificial, ¿no? Oye, si vamos a hacer algo, ¿cuál va a ser el business case? ¿Cómo vamos a medir esto, no? Entonces, yo creo que todas las cosas que se están lanzando, sobre todo ahora estamos en un proceso de redefinición interna, etcétera, de muchas cosas dentro de la compañía, ya se está hablando de cuáles son los KPIs con los que se va a medir, ¿no? Entonces, ¿con qué lo hemos medido hasta ahora? Entonces, yo creo que está ya en el ADN, ¿no? Igual que no se te ocurre irte a comprar algo sin hablar con el financiero, pues poco a poco vamos metiendo en el ADN de que tenemos que medirlo, si no, no sabremos si vamos mejor o peor, ¿no? Si no lo mides, podemos hablar de bien, mal, irregular, pero esto es subjetivo para cada persona, ¿vale? Entonces, va dentro de, va por diseño, igual que lo de legalidad, poco a poco lo vamos metiendo dentro. Fantástico. Creo que estamos llegando al final porque nos quedamos sin tiempo, pero podríamos estar aquí una hora más, yo creo, porque nos hemos dejado muchísimas cosas por contar, que además me interesa mucho profundizar en ellas. Así que, ¿qué os parece si programamos una siguiente charla de aquí a unos meses o quizás en 2025 y un poco actualizamos esta primera parte? Pablo, antes de irnos, rápido así, ¿qué cosas te ha parecido interesante? Tú que eres el hombre de los datos de ProductHackers. Pues, hombre, para mí la parte, aparte de todo, yo al final siempre tendemos un poco a centrarnos en el, no sé, el escenario tecnológico en el que se plantea todo esto, ¿no? Entendemos, pero es un vicio, ¿no? De alguna manera, seguramente es un vicio muy malo. Me ha encantado, como ha comentado Mark, toda esa parte de research inicial, creo que es donde está el valor real del proyecto, ¿no? El hablar con muchas veces, el hablar con las personas. Luego ya encontraremos, de alguna manera, todos esos mecanismos y todas esas palancas que tenemos que ir moviendo, ¿no? Pero esa parte un poco de definición del proyecto yo creo que es donde hay muchísimo valor. Cosas tan simples como que todos hablemos el mismo idioma, en realidad es muy complejo, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo, seguramente, de todo lo que han contado, lo que más me ha interesado, junto con esa verticalidad dentro de la organización de la transmisión del conocimiento, de la transmisión del dato, ¿no? Como se va peinando el dato de tal manera que llega hasta la parte más alta de una forma eficiente. Y esto que comentaba, además, Mark, de esos Excel que llegan al nivel C muchas veces, que llega un momento que terminan, no te voy a decir que terminan por no abrirlos, porque no es así, pero que terminan siendo casi una información un poco más secundaria precisamente porque la información no está actualizada, porque saben que no es creíble o porque hay un montón de fricciones ahí, ¿no? Y el poder superar todo eso me ha parecido realmente interesante y los ejemplos que ha puesto Francesca me parecen estupendos, ¿no? Como esa, precisamente, en un espacio como este donde estamos dedicados a la omnicarnalidad, podemos tener una visión mucho más real, mucho más integradora de la experiencia del cliente, ¿no? Que es lo que va a hacer que todos esos departamentos, todas esas áreas con diferentes responsabilidades dentro de una empresa como Bricodepot puedan trabajar. Y, mira, esto no lo hemos comentado, ¿no? Pero de esa forma muy unida muchas veces, el hecho de tener eso unificado también facilita que la propia integración entre las áreas haga que no vaya cada uno un poco a su bola, ¿no? Organizando, como decías antes, casi casi compitiendo. Y eso me ha parecido, eso me parece muy interesante porque son como efectos secundarios un poco de un proyecto como este que quizás no están dentro del conjunto de objetivos principales, pero que sí que tienen un efecto secundario muy, muy interesante. Qué bueno, Pablo. Eso que te pillaba así de improvisado. Si te digo que te lo preparé, ¿qué haces aquí un podcast tú solo? Muy bueno, la verdad. Oye, estoy muy contento porque la expectativa con este podcast para mí, con este episodio de hoy, era que iba a ser muy bueno, pero es que me ha superado, ha sido buenísimo. Y se me ha quedado con muchas ganas de conocer más cosas. Así que incluso más adelante hacemos otra charla. Oye, gracias, Francesca. No sé si quieres contar algo para cerrar. No, no, nos ha encantado compartir nuestra experiencia porque la verdad es que aún sabiendo que nos queda mucho recorrido, estamos muy orgullosos. Marc tiene que estar muy orgulloso de lo que ha conseguido porque la verdad es que nos ha hecho la vida mucho más fácil. A nosotros y a nuestros clientes de forma refleja. Por lo cual, gracias por habernos dado este rato para hablar de nuestra experiencia porque han sido unos años muy motivadores, muy retadores y estamos contentos de lo conseguido. Yo, por mi parte, agradeceros igualmente el tiempo para poder presentarlo. Yo hago de director de orquesta aquí un poquito de esto, pero debajo de esto hay un equipo de personas excelente, que tenía unas ganas de que pasara esto, que llevaban en la empresa viéndolo y pidiéndolo y que están encantados ahora de formar parte de esta orquesta que les encanta, que no solo es el equipo de data, sino que es toda la compañía que queremos trabajar juntos y la verdad es que hay una cultura tremenda en Brico. A mí me lo dijeron cuando iba a entrar y es real, es una cultura del sentimiento de equipo, es decir, que lo han conseguido y me encanta formar parte y ayudar con la data en todo lo que se pueda en esto. Así que agradeceros también a vosotros por dejarnos comentarlo y darles desde aquí también a ellos las felicitaciones por haberlo logrado. Qué bueno, claro, siempre poner el valor a todo el equipo. Oye, muchas gracias por pasaros por aquí a contar vuestra experiencia, vuestra visión, a contar cosas de la compañía. Nos ha parecido súper enriquecedor, gracias Pablo también. Y a vosotros que habéis llegado hasta el final y nos estáis viendo, pues gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.